He pasado toda mi vida intentando romper estereotipos, patrones y paradigmas. He soñado y he logrado. Soy una mujer mexicana intentando abrirse camino en los medios de comunicación deportivos y en Estados Unidos. Parece que me gusta nadar contra corriente, estar donde supuestamente no debería. Las limitaciones sociales son solo para los que no quieren evolucionar. Me siento muy feliz de plantar banderas y conquistar cimas que parecen difíciles. Estar aquí no ha sido fácil. Vengo de un estatus social medio y desde los 20 años salí de mi casa para intentar ganarme la vida por mí misma. Soy como cualquiera. Me transporté muchos años en metro, camiones, caminé muchísimo. Día a día sacrificios, día a día esfuerzos. La vida me dio la oportunidad de crecer en los medios deportivos y la tomé con valentía. Me preparé y desde esa vez no dejo de estudiar y de aprender de deportes. No me gusta hablar de mí como si fuera algo ejemplar. De hecho, creo que no lo soy. Pero sí soy una soñadora. Y creo que la felicidad está al alcance de todos. Hoy solo quiero decirte que los muros solamente están en la mente. Y que lo imposible de conseguir solo está cada día más cerca. No, 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 no.